¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivia un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar está nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Bravo!